Dime que no te jode Me cago en la hostia Escúchame Como no nos dejen irnos, le muerdo la polla No, eso no No hace eso, le doy huida limpia Uy Huida limpia Uy, que puto me salió este caos Escúchame No, pero eso es para después hacer el video Y hacernos quedar mal O se suben a su patrulla o empezamos a volar disparos Está cojonudo, ¿no? Hostia, lo primero que te digo Lo primero que haces Ay, corre muchísimo Te lo he dicho Ay, se me jode un faro Te voy a empapelar Venga, cuando quiera, lo espero No, 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 si ya te llegará, ya te llegará No te preocupes Lo espero, lo espero No, no te preocupes que ya te llegará Pero porque busca bronca con otro cuerpo policial ¿Qué haces? Quita de ahí, cojones Déjame pasar Ah, 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 ah Que mataca Y se lea, hostia Y se lea, hostia Dete quieto, venga Pero que cojones Espera, espera, espera Te das junto, la acabas de pegar a un animal ¿Qué haces? ¿A un animal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, ahorita, ya Pero vuelo Ya está, ya está No pega un tiro, macho Le pegó al animal Que hagas un animal Que cojones Será pacífico Pero si le tocan los Ay, no sé robar coches ¡Ah! 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 ¡Ostia! Voy a volar, voy a volar Voy a volar ¡Dios! Bienvenido El dios del power gaming ¿Dónde están? El mayor ejemplo de power Y sigue, y sigue Tranquilo No sé dónde está Y voló, mira Pone una Wii Y voló El mayor ejemplo De power gaming Que he visto En mi jodida vida Chicos Uy, dirección contraria Me van a disparar ¡Ay! Cuidado, cuidado Cuidado con eso Que pincha Tranquilo, tranquilo Se que pincha Cuidado, cuidado Me corta dos dedos O sea, tener cuidado Tampoco le haga daño ¿Cómo que le corta dos dedos? ¿Pero qué dice? Tranquilo, yo controlo Que me corta dos dedos Claro Roll de amputación Así, sin permiso ni nada Bravo Bravo el roll Bravo el roll Mierda, mierda Esto es una puta Aaaaah ¡Tiad! Eeeh Deténlo, deténlo Logan Pero bueno Pero que es esto Pero que es esto Dios Todavía está asedado Pero usted es gilipollas Bueno, bueno, bueno Pero que 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 está pasando Tío Venga Pero que Que espectáculo ¡Hobre niño! ¡No! A tomar por culo Ahí Perdón, eh, caballero Tranquilo, tranquilo Está haciendo un tour muy entretenido Sí, está un poco alborotado Me han matado el guía Creo Era este, ¿no? No sé si tiene usted alguna inyección o algo Ah, toma por culo otra vez Cuando yo le diga, compañero Perfecto Escúcheme, vamos a hacer declaraciones aquí a la presidencia de la nación, ¿ok? Aquí mi patrón la va a decir Las cámaras son todas para ustedes, muchachos Pueden decir lo que quieran, ¿sí? Esto no era el agua Esto no era el agua Me han dado baja comida Exacto Patrón, por favor Unas palabras a la cámara, patrón Ay Me siento mal este agua ¿Sí? ¿Quiénes son estos? La televisión nacional de Argentina Y Colombia Y Perú Y España Ay ¿Y por qué se mueven tanto? Ay, no Está un poco mal Está un poco mal Bueno, escúcheme Ahí entreviste Pues es un buen sitio para suicidios Ahora que lo dices ¡No! Hablando de suicidios Perdona, puedes cortarme un huevo también Bueno, si quieres que te lo corte Se lo está ganando Corta, se lo tomo, por favor Se lo está ganando Sí, sí, cortamelo, por favor Te corta la boca ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? Me ha cortado dos dedos ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? No callarte la boca ¿Te parece, pocón? Pero si no ha abierto la boca Hasta ahora Ah, no me he pensado A callar la puta boca ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Pero vos que te crees Que soy soy Gil o qué? Ojo, que si te lo corto Yo te lo corto a bocaos, eh Se lo corto a bocaos Así Se lo corto a bocaos Venga, venga Eso Tremendo Tremendo error No me líes No me líes Agua No, no, el agua no Eso es muy de loser Si somos unos profesionales Hay que elegir un objetivo La La noria No, no llego A ese edificio de ahí voy En ese edificio yo creo que puedo Aterrizar perfectamente Este es el que tenía localizado Ahí, ahí Aquí, mira Voy a aterrizar además aquí Pero si no iba tan rápido Si estabais ahí Pero si estaba ahí Porque me he matado, tío A ver Vamos a darle No, es que Es que Me estoy Me estoy cansando Nos van a limpiar Los 10 segundos Uy, da salida limpio Vamos a ver 5 segundos Y me saca los 5 RN Me pongo aquí todo nervioso Aquí yo soy la leal Llega Dame el favor Y me hace caso a mí ¿De acuerdo? El micro Aquel le ha dado algo, eh Oye, entramos a la fuerza Nos tiroteamos aquí todos Escúcheme Ustedes entran a la fuerza Y se mueren todos estos civiles Bueno, también es que no queremos eso Ay, me estoy ameando Escúcheme Insista que le limpien los 7 Que le limpien 7 Sí, un segundo Ágale, ágale Amigo Hola Amigo, ¿acabó el rol? Pues, creo que he terminado el tiroteo, no lo sé Bueno, pues aparezco, da igual Ah, hola Yo sí he terminado el rol Cuéntame, cuéntame qué ha pasado Eh, bueno Primero, entraba en la munatión Y ya había gente mascarada y... Bien, bien, bien Vale, ahora cuéntame A ver, he entrado yo a la munatión Y me han secuestrado Ya había gente mascarada dentro Y me han secuestrado Y una me ha cortado los dedos Con un me Y sin cuchillo Ha puesto un me Saco un cuchillo Y me ha cortado los dedos Y se ha llevado mis dedos Y te ha preguntado si podría o no No, no, no No ha puesto un dude Podría ni nada Vale, ¿me puedes decir su idea? El 28 ¿La tienes? 28 Voy, pérdame Habla bajito, está ahí Mira, va por ella Pero bueno ¿Qué haces? ¿Pero qué es esto? El poli matando al admin ¿Qué es esto? Eh, bro No puedes cortar No puedes cortarlo de esa manera Bueno, ya está Venga No, ya está No El mundo se consume en dinero El dinero, el dinero, el dinero El dinero, el dinero El dinero, el dinero Aprende algo, dinero ¿Pero a dónde te lo llevas? Era un reporte Pero me ha dicho que no Es la que se ha liado Hombre, no sé Si estamos en medio de un tiroteo Bueno, me vamos a cacharlo No cojas No cojas Y te lleves el cuerpo Y te revivas, hermano Bueno, puedes avisarme Cuando terminéis Ay, pobrecita Ay, que se está agobiando Te siento Nada, nada, tranquila Déjales terminar Hombres rudos en la noche Hombres rudos en la noche Hablan rusos en la sauna Uh, come on, come on, come on